Seguimos con Antonio Mercader, Carlos Ramela, Benítez Artú y Esteban Valén. Volvemos a la política de nuestro país. Vamos a ubicarnos en tiendas del Partido Colorado ahora. Leo en búsqueda de hoy. Hubo aplausos, ovaciones de pie y felicitaciones. Las críticas al Frente Amplio, en especial al Partido Comunista, la defensa de la independencia del Poder Judicial y la preocupación porque el gobierno recorre el camino del quiebre de las instituciones fueron parte de algunos de los discursos que se escucharon en la noche del jueves 28 de febrero, el jueves pasado, en la Convención del Partido Colorado. Pero, pese a ese respaldo, con el paso de las horas, varios de esos colorados que participaron en la actividad se mostraron en desacuerdo con lo que califican como visión temeraria, dicen algunos, o tremendista, dicen otros, o incluso que agitó fantasmas. Estamos hablando de la Convención del Partido Colorado que había sido citada en un plazo de 48 horas para analizar la situación creada en torno a la Suprema Corte de Justicia luego de que su sede fuera ocupada el viernes 15 por un grupo de personas para oponerse a que la jueza Mariana Mota fuera trasladada al ámbito civil, un hecho que generó críticas del Frente Amplio, que primero planteó citar a los integrantes de la Suprema Corte al Parlamento y luego decidió realizar un pedido de informes para que explicaran esa decisión. ¿Cómo vieron este hecho político? Yo espero la autocrítica pacientemente. Yo creo que la convocatoria era correcta y el tema tratado más que correcto. O sea, todos tenemos la obligación, más allá que algunos pretendan mirar para el costado y negar la realidad, de señalar el deterioro de la democracia uruguaya y el ataque a las instituciones que algunos grupos, no todo el Frente Amplio, algunos grupos hacen en forma periódica. Ya hablamos en su momento de que una cosa es discrepar con respeto, como dijo el expresidente Vázquez, y otra cosa es agredir, descalificar e incitar a que se actúe contra la Suprema Corte de Justicia. No por cualquiera, sino por Lucía Topolán, que es esposa de Mujica, por Mónica Javier, que es presidenta del Frente Amplio, por Castillo, que es vicepresidente del Frente Amplio. Eso es una realidad. Me parece totalmente acertado y correcto que el Partido Colorado demuestre, señale y analice con preocupación un clima institucional que no es el más ajustado para el país. Como digo eso también, digo que no estuve en la convención, no participo, no soy convencional, pero escuché alguna locución o algún discurso que me pareció excesivo, demasiado dramático, demasiado en un tono ya de casi situación de golpe de Estado verificado en el país, cosa que tampoco me parece prudente y razonable. La primera nota recuerda un par de ejemplos, ¿no? La secretaria general del partido, diputada Marta Montaner, le reclamó al presidente Mujica que respete la democracia constituida desde hace muchos años con la sangre de los orientales y luego comentó que sus hijos le habían preguntado si lo que se estaba viviendo por estos días se parecía a lo sucedido hace 40 años, en febrero del 73, cuando Uruguay estaba a las puertas de una dictadura. Lamentablemente es así, hay un relacionamiento, dijo la diputada Montaner. Y el otro ejemplo, u otro de los que se puede manejar, es el del ex ministro de ganadería Martín Aguirre Zavala, quizás el que más sorprendió, dijo confieso que tengo miedo por mi vida, pero si hay que ponerla, la voy a poner, porque muriendo también libertad. Yo con respecto a lo que dijo Marta Montaner, admito que puede haber diferencias de grado, pero también señalo que en aquel febrero nadie creía que las cosas eran tan graves, hasta el propio pueblo uruguayo no compareció a una convocatoria que hizo el presidente de la República, en aquel momento presidente constitucional, y todos sabemos cómo terminaron las cosas después. Hoy hay síntomas para alarmarse, yo no sé si se puede comparar o no, lo de ella puede ser un problema de grado. Lo que sí me parece que no estuvo acertado y no estuvo bien fueron las expresiones de Martín Aguirre Zavala, a quien respeto y por quien tengo mucho afecto. Creo que llevó las cosas a un tono que en Uruguay de hoy no corresponde todavía manejarlas así, y que no es bueno porque si exageramos las cosas si las llevamos a ese nivel, la situación retroalimenta un clima innecesario. Pero creo que el Partido Colorado actuó correctamente porque lo señaló después Pedro Bordaberri claramente, que la moción que terminó votando la convención no hacía referencia a esos aspectos ni a esas alusiones, o sea, son convencionales, dicen lo que piensan, yo puedo compartir lo que dicen o no, pero el Partido Colorado como partido lo que transmitió fue una preocupación que es legítima sin hacerse eco de esos excesos. ¿Otros comentarios? Yo querría decir que me parece que el Partido Colorado tiene un problema. Se salvó de la extinción, pero me parece que de lo que no se salva es del enquistamiento. Es decir, tiene un techo muy bajo, en parte porque tiene una sola fuerza, una sola candidatura fuerte, que prácticamente opaca todo lo demás, y esa candidatura tiene limitaciones de mucho tipo. Básicamente el perfil del candidato le pone un techo. Entonces me parece que hay alguna gente que en una suerte de desesperación política hace afirmaciones espectaculares, realmente... Temerarias. Temerarias y a veces un poco alucinadas. Y temerosas. Además, si alguien quisiese dar un golpe, lo más probable es que se olvidara de ir a buscar a Aguirre Zavala. Yo creo que nadie se le haya pasado por la cabeza atacarlo a él, pero bueno, no importa. Está bien que alguien se promocione, diga, bueno, mánteme si quieren, pero realmente creo que no es el propósito de nadie atacar a Aguirre Zavala. ¿Seguimos? Bueno, yo me alegro que haya sectores del Partido Colorado, como estos que se expresan a través de búsqueda, que tengan una reacción racional, una reacción con un mínimo de memoria, entre otras cosas porque hay dos aspectos trágicos en la política de los cuales difícilmente se vuelva. Uno es la truculencia. La truculencia, sobre todo en un país como Uruguay, no da nada, en ningún sentido. Y cuando la izquierda a veces actuó con truculencia, lo pagó. Esto es truculencia pura. Es decir, es no tener memoria de lo que era cuando había clima de golpe de Estado en el Uruguay en febrero del 73. Yo estaba fuera de mi casa como miles de personas porque te iban a buscar. Así que no es. No hay nada, no hay ni cerca cosas de ese tipo. Segundo, el otro lugar del cual no se vuelve es del ridículo. Es del ridículo. Es decir, para la gente común y silvestre de este país, ese tipo de mensaje es absolutamente lo que decía mi hermano izquierdista, Sartú. Otro hermano. Sí, sí, pero este es verdadero. Que es tan equista. Cuando uno vive en un micromundo y se da manija dentro de ese micromundo, es quien en realidad están disputando los despojos. Porque el problema es que ese discurso no le llega a la gente, porque no tiene que ver con la vida de la gente. Ahora, es la truculencia en la economía, la truculencia en la democracia, la truculencia en la constitución, la truculencia... Llega un momento que es como un micromundo totalmente separado. Ahora llegamos a la inmolación. Yo también lo aprecio. Yo estuve con... Me pareció un tipo que juega un papel importante, una persona... Yo no sé cómo se puede llegar a ese nivel de cosas. O a la diputada mercadería... Montaner... No, perdón. No, disculpe. Perdón. Hay uno solo. No. Hay más, pero bueno. No, perdón. Pero... ¿Cómo podés comparar con febrero de 73? No tiene nada que ver. Y además, no ayuda al país. No ayuda al Partido Colorado. Yo me tendría que callar, porque con tal que... Digo, que se ocupen ellos del Partido Colorado. Pero en este caso concreto me parece que... Es como el cuento del lobo al revés, ¿no? De tanto decir que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, el día que venga el lobo, que no va a venir con este gobierno ni con gobierno... Porque hay reacciones democráticas muy sólidas en el pueblo uruguayo, pero le hace mal. ¿Cuáles son las reacciones de disconformidad que han surgido dentro del propio Partido Colorado y que la nota de búsqueda menciona? Por ejemplo, la del senador Pasqué, en el comité ejecutivo de este lunes, sin nombrar ningún caso en particular, dijo que se observaron algunos discursos que fueron tremendistas. Después declara el diputado Fernando Amado, de Gamos Uruguay, que dijo que la comparación que hizo Montaner le pareció infeliz e incorrecta, se cae por su propio peso, no hay fantasmas, hay vestigios totalitarios de algunos grupos políticos que pocas veces llegan a configurar situaciones graves, pero si esto llega a ocurrir, hay que salirles oportuna y equilibradamente, agregó. Y después se menciona también a cinco convencionales de prueba que cuestionaron algunos de los discursos, una declaración firmada por Jean Paul Tealdi, Alejandra Romeo, Adrián Yury, Virginia Cáceres y Diego Baudo, respaldaron la convocatoria de la convención, pero rechazaron algunos discursos que se convirtieron, dicen, en arengas desmedidas propias de una oposición irresponsable que no reflejan el sentir del pueblo colorado. Bueno, creo que la propia autocrítica que hace el partido colorado ya exime de más comentarios. Sí quiero decir que, digo que evidentemente hubo exageración en algunos dichos, no cabe ninguna duda, creo que el propio Bordaberri salió a aclararlo y a decir que eran opiniones de los convencionales, y ya se sabe que en una convención la gente se exalta, se crea ese microclima de a ver quién sube más la apuesta, quién sube más la apuesta y termina en estas cosas. De todas maneras, digo, creo que si el episodio sirve para algo es para marcar lo que significó aquel ataque abrupto, inesperado, indebido que se hizo sobre la Suprema Corte de Justicia. De dos maneras, con un asalto que grupos muy radicales de izquierda hicieron ocupando la sede del Poder Judicial, cosa que no se había visto en el país yo creo que en muchos años. No recuerdo un episodio similar que se hubiera ocupado un poder del Estado en una actitud de protesta, una especie de patota que llegó allí a presionar y a los gritos y a insultar a los ministros de la Suprema Corte y después la actitud del Frente o por lo menos de algunos de sus voceros más importantes descalificando a la Corte, diciéndole que servía determinados intereses, el canciller Almagro diciendo que los dinosaurios festejaban, lo que no impidió que inmediatamente se tomara el avión para el Parque Jurásico, es decir, para Cuba, hablando de dinosaurios, ese tipo de expresiones, ese tipo de expresiones creo que hicieron mucho daño en el intento de avasallar, de tratar de intimidar, tratar de intimidar al Poder Judicial, cosa que es absolutamente inaceptable. Yo comparto plenamente la declaración de esos convencionales a quienes no conozco que ponen las cosas en su justo término. Vamos a no exagerar, vamos a no comparar cosas que todavía no son comparables, vamos a no ser tremendistas, pero también tomo lo que ellos dicen al final. Evidentemente, en el gobierno y en el Frente Amplio hay grupos que no tienen claro lo que es el respeto a las instituciones y a la constitución. Y agrego, el problema es que esos grupos están en el entorno presidencial. Son el MPP y su aliado preelectoral el Partido Comunista, que fue lo que Mujica utilizó para ganarle la interna story. Y ese grupo, lejos de estar en un segundo plano, todos sabemos que está compitiendo por el primer plano. Entonces, la preocupación legítima de los uruguayos que no queremos ser otarios y no queremos mirar para el costado y no queremos caer en aquel dicho vinieron por los judíos y como era judío no me preocupé, vinieron por los... ¿Eh? Y como yo no era católico no me preocupé, cuando vinieron por mí no había nadie para que se preocuparan. O sea, no quiero mirar para el costado y no quiero poner la posición cómoda de decir está todo bien, esto son disidencias. Hay que señalarlo con mucho cuidado. El grupo totalitario del Frente Amplio, que quizás no sea mayoritario y no refleja posiciones muy claras y muy satisfactorias que han tenido Vázquez y Astori, por ejemplo, rodea al presidente de la República y el presidente de la República de alguna manera lo integra también. No hay que... Hay que reconocer que Mujica tiene un pragmatismo distinto y que Mujica tiene en principio yo le reconozco buenas intenciones pero también hay que ver que tiene cada tanto arranques propios de esos fantasmas del pasado que lo siguen atormentando. No en vano el señor pasa por arriba de la Constitución en el tema de la ley de caucidad desconociendo dos pronunciamientos y no en vano va y dice hay que echar a Paraguay porque lo político prima por lo jurídico y no en vano hay otros muchos más ejemplos para poner. Entonces ahí está la preocupación. Hoy no hay golpe de Estado hoy hay un gobierno legítimo hoy hay un frente amplio que es demócrata pero hay dentro del frente sectores que tienden a generar preocupación y no son aislados o menores. Vamos relojando el tema. No coincido empezando por el presidente de la República. Como todos conocen mis diferencias y mis polémicas lo hago con gran comodidad. El presidente de la República enseguida condenó esa invasión a la Suprema Corte de Justicia. Muy tibia. Dijo que fue infeliz nada más. Feo. Pero no es solamente eso no es el problema de la reacción frente a un hecho. No hay ningún ningún elemento el secretario general de la presidencia que actúa también como vocero dijo enseguida que había que acatar la resolución de la Suprema Corte enseguida y estuvo muy bien y estuvo muy bien pero no fue enseguida. Yo creo yo creo que toda la actividad del gobierno presidida por el presidente Mujica desde el punto de vista democrático tiene mucho menos objeciones que otros gobiernos que se presentaron como absolutamente impolutos y tuvieron todo tipo de transgresión y vivieron al borde de muchas situaciones. No hay palo no hay situaciones de violencia se tratan de evitar yo en eso incluso te digo superaron mis expectativas. Segundo yo creo que también toda la izquierda uruguaya es un proceso yo no me voy a poner con la izquierda de los buenos y la izquierda de los malos yo no tenemos diferencia con el partido comunista el MPP ha hecho un proceso absolutamente interesante serio profundo ¿te parece que es serio el proceso del MPP? No, lo ha hecho con todo lo que cuesta eso y yo me quedo con una izquierda uruguaya que ha hecho ese proceso y está totalmente adentro del sistema democrático uruguayo Dos más y cerramos Perdón, yo lo que el proceso del MPP no es muy serio cuando encontrás a Maren Ales diciendo que es un gigante tonto y cuando tenés diputados del MPP que dicen que se ha convertido el MPP en una oficina de empleos y para hacer carrera y demás yo no veo que esté haciendo un proceso serio está en un proceso ¿Estás hablando de la democracia o de los líos internos? No, no, tú acabas de decir que el MPP es un grupo serio te digo que está en un proceso que hizo un proceso serio y bueno no da la impresión que sea muy serio de Partido Nacional en materia de pases es mucho más serio Me parece que este tema este tema particularmente del fenómeno del pronunciamiento de la Suprema Corte y todo eso nos plantea más allá de lo anecdótico nos plantea problemas muy graves ¿Cómo se resuelve la verdadera independencia del Poder Judicial? Es un problema y es un problema en este gobierno y en los anteriores La invasión de la Suprema Corte fue un hecho absolutamente menor espontáneo anecdótico absolutamente no es la posición del gobierno no es porque claramente apoyado con pesar hay que decirlo pero tanto Mujica como el Euterio Fernández Huidobro han dado infinitas señales de que quieren que ese tema se archive se liquide no es lo que piensan otros sectores del Frente Amplio y no es lo que piensan los que están específicamente militando en el tema de derechos humanos pero atribuirle al Frente ese episodio esa especie de entrada virulenta no fue un objetivo del Frente Amplio ni del gobierno pero tampoco hubo una condena y el problema no y el problema es que si es sustancial es como nosotros logramos tener un poder judicial independiente porque resulta que por ejemplo frente al tema de la ley de caducidad la corte durante 20 años se pronunció diciendo que era constitucional cambia el gobierno cambian los vientos y la corte se pronuncia diciendo que es inconstitucional hay un problema es un problema a pensar seriamente más allá de las pujas partidarias como logramos que deje del poder político incidir por lo menos en el grado en que lo hace en las decisiones judiciales enseguida volvemos con el epílogo de esta tertulia vamos cerrando la tertulia de hoy pero aprovechamos los segundos que quedan para incorporar algunos otros temas mi preocupación dentro de 15 días se reúnen los cancilleres en la OEA para determinar si le rebajan el presupuesto y si desmantelan la relatoría de libertad de expresión que depende de la comisión de derechos humanos de la OEA este es un ataque que está haciendo Venezuela y que está haciendo Ecuador apoyado nada menos que por Nicaragua y por Bolivia es decir los grupos del ALBA para sacarle fuerza a la comisión de derechos humanos y para sacarle fuerza a la relatoría de la libertad de expresión que ha condenado los continuos ataques que se hacen a la prensa en esos países particularmente en Venezuela y en Ecuador esperamos que la posición que lleve Uruguay a esa reunión sea la de defender como dice el gobierno los derechos humanos y la libertad de expresión Esteban bueno eso es más que un telegrama fue un papiro pero yo voy a hacer una reflexión muy breve pero muy dolida de lo que está pasando en Italia es decir Italia está en una la tormenta perfecta la peor situación económica de la posguerra luego de la redistribución de la riqueza más espectacularmente regresiva que ha tenido el país desde que se lleva en registro tiene una situación política de paralización total porque no puede armar gobiernos que no sean antinatura tiene 30% de votos para Berlusconi y casi para Pepe Grillo no 25 pero es impresionante y eso es producto de una sociedad que se ha ido degradando bajo la mirada muchas veces indiferente y sobre todo apegada al poder de la izquierda y del centro izquierda Ramela el último telegrama porque Sartú tuvo que irse tengo el tiempo de Sartú también bueno no 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 yo quería simplemente señalar para un análisis posterior la encuesta que se conoció anoche donde la empresa Cifra sostiene que los uruguayos el 57% apoyan lo que es el equipo económico de la línea Story digamos con Lorenzo como ministro y el no me quiero equivocar pero es el 11 ¿no? si se la leí muy bien ocupa el apoya el equipo a la OPP creo que este más allá de otro análisis es un mensaje muy claro para el presidente Mujica porque nadie puede negar que el equipo de la OPP es el equipo de los asesores de Mujica que él este acompaña fogonea y le da lugar y espacio esperemos que a partir de estos datos la economía uruguaya vuelva a la sensatez de una conducción única pero hay dos equipos entonces bueno por lo menos para la prensa si es una diferencia que se da entre los votantes de todos los partidos incluso dentro del Frente Amplio el equipo Astor y Lorenzo entre los Frente Amplistas los votantes Frente Amplistas recoge el 64% mientras el equipo OPP digamos recoge 14% Esteban Valenti Odenir Sartú Antonio Mercader Carlos Ramela gracias y hasta la próxima yo sigo hasta la próxima yo sigo si parece que Esteban se queda en el espacio que viene me quedo acá a envenenarlos imagínense de que puede hablar que se les prohíba hablar de política por favor se supone que es por otro motivo no? no se me invitaron no se me invitaron ¡Gracias!